Suscríbete a mi canal ya que así no te perderás ningún vídeo. Punto importantísimo aquí es que no olvides de darle al botón de la campanita para que YouTube te avise al instante cuando subo vídeos. Ahora sí, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy buen camarada. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.